Móvil conectado, estoy lista. Alice Longstaff ha hecho una publicación en Facebook, Frankfurt Motor Show 2015. Empieza la ruta a Frankfurt. Ahora quiero estar siempre conectada y con Seat Full Link lo puedo estar. Tengo acceso durante la conducción de forma completamente segura a todas las aplicaciones de mi móvil, a todos sus contenidos. Puedo configurar mis símbolos y haciendo un dibujo sobre la pantalla llamar a quien yo quiera. Hola, buenos días, Alice. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo en Frankfurt? Todo bien, ya está todo preparado para tu llegada. Vale, perfecto, pues entonces nos vemos allí. Muy bien, buen día, Alice. Es bueno estar conectado, pero también saber desconectar. ¡Gracias! 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 He recibido un e-mail. E-mail de Neri Tabao, Assunta, Frankfurt 2015. ¡Hi, I have already sent you the presentation for the Frankfurt Motor Show. Take a look, have a nice trip. He conducido 1.300 kilómetros y he estado todo el tiempo conectada con mi oficina, con mis redes sociales. Es la nueva forma de conducir. Y ahora que hemos desarrollado esta tecnología, se la vamos a contar al mundo. I'd like to share with you the new SEAT Connect range. Enjoy. Seat Connect. Technology to enjoy.